Launa 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 La una fai nalíne su inuco loraje Wea berrotay na un loraje La una fai nalíne su inuco loraje La una liodilang manahayan ng kinib Ho'y daw silinang lang afanwa na yan La una liodilang manahayan ng kinib Ho'y daw silinang ladilang manahayan ng kinib Ho'y daw silinang mianahayan ng kinib Máhali de ane, na ua da famuá, afirói no nefagu. Máhali de ane, na ua da famuá, afirói no nefaguá, afirói no nefaguá, afirói no nefaguá, afirói no nefaguá. Máhali de ane, na ua da famuá, afirói no nefaguá, afirói no nefaguá, afirói no nefaguá. Máhali de ane, na ua da famuá, afirói no nefaguá, afirói no nefaguá. Máhali de ane, na ua da famuá, afirói no nefaguá. Afirói no nefaguá, afirói no nefaguá. Na ua da famuá, afirói no nefaguá. Máhali de ane, na ua da famuá, afirói no nefaguá. Máhali de ane, na ua da famuá. 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 Gracias.